¿Qué tan güeyes somos? Yo estoy a punto de ser muy güey. A ver, ¿por? Porque voy a cumplir 60 y no tengo casa. ¿Y tú? Yo ahí la llevo, tengo 52 apenas y como que ahí voy a cumplir 52 en unos días. Pero si te corrieron de hipergacería. Y sin aceite, y sin agua. Oye, pero eso de la casa, a ver, aquí hay güey, pero por otras razones. Tú no eres nada güey. Pero eso de la casa, yo creo que para resolver los problemas de vivienda es que se concibió el Infonavit, ¿no? Pero ¿cómo le hago yo para ese güey ya en un par de años? A ver, yo creo que para eso le pedimos justamente al director del Infonavit que viniera. ¿Carlos Martínez? Carlos Martínez. Ah, mira, ya está tocando. Ya llegó. A ver. Carlos Martínez. ¿Cómo están? Bienvenido. Bienvenido. Bienvenidísimo. Gracias. Qué gusto que vengas acá. Adelante, adelante. Por favor. ¿Tú me vas a poder decir como no ser muy güey dentro de unos años? Todavía les falta. Uy, 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 uy. Cuéntanos. Bienvenido. Carlos, fíjate. El Infonavit fue una institución de bienestar social que fue concebida para dotar de vivienda a los trabajadores, ¿no? Fue una institución, fue una de estas instituciones del Estado mexicano que lo que buscaban era resolver un problema muy importante, el problema de la habitación, el problema de la vivienda. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en otra cosa. Lo que nosotros vimos es que el Infonavit empieza bien, empieza ayudando y apoyando a los trabajadores y de repente se convierte en otra cosa, se convierte en un negocio. ¿Qué pasó con el Infonavit? ¿Cómo se corrompió el Infonavit? ¿Qué quiere decir Infonavit? Es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Exacto. Y es, y como bien decía Fis, o sea, se crea en el... La idea original de la vivienda y los trabajadores la hace Flores Magón. Y lo pone en el... Pues en lidario del Partido Liberal Mexicano. Y ahí establece, y es la única constitución que lo tiene ligado la seguridad, en la seguridad social, la vivienda. Por eso la constitución lo retoma desde el 17. Y fue hasta el 72 que se hace el fondo. Porque antes, pues los empresarios, este, eran los que ponían las casas con las fábricas. Entonces, empieza funcionando como una institución de seguridad social dedicada a dar vivienda a los obreros. Y hacia los 90, la intentan... ¿En el 70, dijiste? 72. 72. Y hacia los 90, en el 97 específicamente, ya con la administración de Cedillo, la intentan privatizar. Decían, es que el Infonavit es muy caro, no soluciona el tema de la vivienda. Y es un impuesto al empresariado. Decían, pues el empresario paga el 5% del salario del trabajador para esto y no sirve. Entonces, intentan privatizar el Infonavit en ese entonces. ¡Qué raro! En esa época, qué raro. Y entonces, lo que tratan de hacer es decir, saben que el Infonavit ya no tiene que hacer ninguna actividad social. Nada más que preste dinero y lo unen al sistema de ahorro para el retiro. Entonces, dicen, que sean cuentas individuales, porque antes era un fondo solidario y colectivo. Lo vuelven cuentas individuales y deciden hacerlo más como un banco. Y llega el primer gobierno de Fox, del PAN, y en esos dos gobiernos es la corrupción más grande que ha habido en el Infonavit. ¿Cómo? ¿Corrupción en los gobiernos panistas? Pero lo más... Perdón, ¿estaban metidos los hijos de Marta Sagón en alguna de estas cosas? Los hijos de Martita, los famosísimos Briviesca, que estaban metidos en las inmobiliarias. Estaban todos los de casas geo. Estaban estas grandes inmobiliarias que lo que empiezan a hacer es depredar el territorio, construir casas donde había sitios de riesgo, había inundaciones, no tenían servicios. O sea, fue una vorágina lo que pasó ahí. Y fueron millones de casas hechas que hoy, muchas de ellas están inservibles, siguen sin agua. Y los trabajadores perdieron sus recursos porque era un ahorro de ellos. El Estado subsidió las ganancias de esos desarrolladores. Las vivienderas acabaron quebrando en el 2015. Y se generó un desastre urbano tremendo en el país. Las viviendas mal hechas, con sobrecobos, todo. Tenían una idea muy rara de bienestar y la vivienda, porque Fox empieza con este tema de las ciudades dormitorio. Entonces era, vamos a hacer aquí unos cuartos, porque las casas eran de 27 metros cuadrados. Chiquitititas. Entonces era una tras otra, tras otra, sin espacios públicos, sin un supermercado, sin nada. Entonces era, vamos a poner estos, y al cabo, ahí no hacen su vida, decían. Duermen y hacen su vida en la ciudad. Entonces expulsan a muchas de las personas a la periferia de la Ciudad de México. No se acompaña con un plan de desarrollo urbano y transporte. Y las viviendas hoy, en el mejor de los casos, terminaron convertidas en tiendas de conveniencia, en centros de culto hay casas que se convirtieron en iglesias, en bodegas, en almacenaje, en restaurantes. O sea, porque la ciudad sucede, aunque queramos o no, porque la ciudad sucede por la interacción de las personas. Pero eso hasta atenta contra los derechos humanos, ¿no? Sí. A mí me parece un horror esta misma idea, esta idea de decir, es una ciudad dormitoria. Cuando la propia Seguridad Social Mexicana y la propia Constitución dice, si hay más de dos mil casas, tienes que tener enfermerías. O sea, violaron sistemáticamente la Constitución durante años. Porque la Constitución dice, enfermerías, servicios municipales, espacios públicos. Ah, parques, sí. O sea, lo señala la propia Constitución. Como un derecho obrero, porque se imaginaban, o lo que imaginaba el constituyente del 17 era, cuando tú le des casa a un obrero, tiene que tener todo para hacer una vida en comunidad, donde sea que viva. Y eso se rompió. Y se fue a las arcas de estas personas ligadas a los expresidentes y ligadas a los ex directores del Infonavit. Guau. ¿Y cómo cuántas viviendas abandonadas tienen? Pues cuando llegamos, hacíamos un diagnóstico que eran cerca de 650 mil viviendas abandonadas. ¿Una ciudad? Del tamaño de Puebla. O sea, si lo ponen geográficamente, es poner las casas que tiene la ciudad de Puebla y decir, todo está abandonado. Pero de 27 metros cuadrados. Claro. Eso sí. Eso sí. Más compacta. Tampoco exageremos. Más compacta que el Ángel López. Todo a escala. A toda escala. Pero imagínate lo que significa eso. Oye, en todo el país. En todo el país. Sobre todo en las fronteras. Las fronteras tienen una particularidad. Ahí tuvieron un abandono muy fuerte de vivienda justo por los desplazados de la violencia en la época Calderón. O sea, Ciudad Juárez tuvo un tremendo abandono de personas que habían migrado a trabajar a las maquilas y acaban abandonando Juárez. Y en Juárez también hay muchos problemas donde se permitió construir en el desierto. Entonces, son suelos que no son, no drenan. ¿Cómo crees? Entonces, cuando llueve, no drena el agua. Entonces, se quedan inundadas semanas las viviendas. Wow. Digo, llueve poco en Juárez, pero cuando llueve, se vuelve un problema. Incluso llegaron al absurdo de construir albercas. Ponen cuatro casas y una alberca. ¿Cómo crees? Claro, para que se almacene el agua cuando llueve. Wow. O sea, es que era una cosa. ¿Cuáles con la alberca? Oh, qué lujo. O sea, pero son de esas cosas que no te explicas cómo desde el Estado se permitió. Que teniendo el IMSS y el Infonavit, que deberían de ir a la mano y decir, oye, si va a haber cinco mil casas acá, pon una unidad médica familiar, pon un teatro del IMSS, pon un supermercado. Y que el trabajador que paga toda esa cuota tenga un satisfactor del Estado, una red de bienestar. Eso era el objetivo principal. Y acabó descoordinado, privatizado y beneficiando a unos cuantos. Oye, pero tú dices, con Cedillo se privatiza, con Fox se hace el negociazo. ¿Qué pasa con los sexenios de Calderón y Peña Nieto? Bueno, con Calderón siguió el negociazo y encima inventan un subsidio adicional a los desarrolladores. A los desarrolladores. O sea, algo que iba a ser originalmente en apoyo a los trabajadores. Se pone en papel como apoyo a los trabajadores, pero nosotros ahora hicimos un estudio donde se demuestra que la misma casa, ubicada en el mismo lugar, había casas que vendían con subsidio y sin subsidio. El subsidio era supuestamente para el trabajador. Bueno, la casa que vendían con subsidio tenía un precio de lista de la hipoteca 26% más cara que la que no tenía subsidio. Es decir, lo que hacían en la práctica es que se lo quedaban como un margen de ganancia. Entonces, si bien estaba supuestamente pensado para la persona, estaba torcido de tal manera que se beneficiaban ellos. ¿Cuáles fueron los grandes negocios de corrupción que encontraste en el infonario? Bueno, primero es toda esta corrupción de la vivienda, porque el infonario al amparo de la propia constitución decían, nosotros no nos metemos en desarrollo urbano, nosotros no vemos la calidad, ¿por qué vamos a ver el agua? Eso le toca al municipio. ¿Por qué nos importa si está en una zona de riesgo? No, o sea, era la forma de pensar. Decían, no, yo solo le presté el dinero a la persona y pues, eso, entonces hubo mucha corrupción ahí. Y la corrupción privada que no se ve, pero son estas desarrolladoras corrompiendo alcaldes, que les pagaron campañas políticas a cambio de permisos. Entonces, eso es una corrupción enorme, porque fueron millones de casas las que se construyeron en esos dos exenios particularmente. Y luego viene el otro gran negocio que viene el infonavit, que eran los despachos de cobranza. O sea, el infonavit gastó el sexenio pasado 36 mil millones de pesos para sacar a la gente de sus casas. O sea, si una institución que originalmente se concibe para que el trabajador tenga casa, está sirviendo para patrocinar a empresas que le quitan la casa al trabajador. Sí, se vendían las carteras, se subastaban las carteras. La propia gente iba al infonavit y dice, oiga, quiero arreglar mi crédito, fíjense que dejé de pagar. Y dice, no, su crédito ya no está aquí. Tiene que ir a un despacho. Imagínate qué confianza le da la gente cuando dice, yo saqué mi crédito con el infonavit. ¿Por qué voy a ir a visitar una oficina oscura en no sé dónde? Pues porque el infonavit vendía los créditos. Pero nadie no le avisaba a los trabajadores. Claro que no le avisaba a nadie. O sea, la idea del infonavit era no tener problemas, no hacerse responsable de la actividad de dar vivienda al trabajador. Entonces decía, bueno, ve a arreglarte allá, yo solo doy créditos. ¿Para qué dar un servicio si podemos hacer negocios? Claro, claro. ¿Para qué dar un beneficio a la gente si lo que podemos es hacer dinero? Y más, violentando los derechos humanos. En el caso de estos despachos, en el sexenio pasado lo que se vio es que en unos cuatro juzgados en Torreón se litigaron 200 mil hipotecas que el infonavit fue a reclamar para traerse las de regreso. Pero que los dueños de las casas vivían en Cancún, en Ciudad Juárez, en Tijuana y acababan juzgados en Torreón. Y entonces los jueces, porque había un contubernio entre el infonavit y los jueces, era de, está en rebeldía, el trabajador no vino a su juicio. Porque lo citamos aquí puntualmente. No, ¿sabes cómo lo citaban? En el diario oficial de Coahuila, que no sé quién lea, en la Gaceta Oficial de Coahuila, decía, no, pues el fiscón tiene que venir a su juicio. A ver, entérate. Por eso perdí mi casa en Cancún. Bueno, ya ves, se te olvidó. Y entonces se declaraba en rebeldía y le decían, y en 45 días el infonavit se regresaba a las casas. ¿Y cómo qué porcentaje de todas las casas entraban en este tipo de casos? Pues mira, solo eso se dio en los últimos tres años del gobierno anterior. Entonces, en esos, en estos mismos, en este mismo periodo se colocaron 900 mil créditos nuevos y se mandaron 200 mil a este tipo de juicios. Oye, una pregunta, porque ya nos vamos a ir a corte. ¿Nombres? ¿Quién se benefició de todas estas cosas? Seguramente hay políticos, seguramente hay grandes empresarios, aparte de los hermanos Briviesca, que ya mencionaste. Bueno, el que puedes decir. En la parte de... Lo que puedes decir, claro. En la parte de vivienda, pues fueron sobre todo los panistas, ¿no? Ok. Y ahí están los Briviesca, pero también muchos, los orbañanos, etcétera, que estaban en estas empresas de desarrollo urbano, bueno, supuesto de desarrollo urbano. Y en la parte de los despachos de cobranza de abogados, pues los políticos del PRI de la vieja guardia, ¿no? Ahí está Beltrones, estaban, o sea, muchos de ese tipo de políticos estaban metidos en eso. O sea, eran como coyotes, los coyotes, los murats viejos y todo eso. Estaban, eran coyotes, literalmente, que quitaban las casas. Que por cierto, se eliminó buena parte del tema, los coyotes, tenemos un minuto, el coyotaje. Ajá, porque ese fue, es un gran problema. Pero eso era parte de la desinformación y creo que lo que nos pidió el presidente de ir con la gente y explicarle a la gente, ir a las fábricas, a las unidades habitacionales y decirle a la gente, así funciona el Infonavit, y darles información real, es lo que ha ido. Para que no cayeran en él. Porque cuando te alejas y no conoces a la persona y vendes los créditos y los mandas a unos despachos, pues se fomenta más el coyotaje. Ajá, pues que es una de las grandes cosas que se fueron eliminando, pues. Sí. Pero tenemos que ir, ahora sí, a Amazon Corte Comercial y regresamos, así que no te vayas, Carlos. No se vayan. Y ya estamos aquí, seguimos platicando con Carlos Martínez, director del Infonavit, y estamos platicando de, pues prácticamente, el cártel inmobiliario, los inicios, o los papás del cártel inmobiliario, pero que es el primer cártel inmobiliario en México, ¿de qué tamaño es este fraude inmobiliario? Pues mira, estamos haciendo los cálculos, pero creemos que por magnitud y tamaño es incluso más grande que la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, que truena en 2008. La que provocó la gran crisis. La gran crisis. Aquí en México creo que no se notó, no se notó porque existe el Infonavit, o sea, en lugar de ser dinero de los bancos privados, que acabó en Estados Unidos contaminando el sistema financiero, el Infonavit pues acabó asumiendo ese costo, y es un costo social enorme, o sea, estás hablando de casi ahorita, mucha de esa cartera vencida es de esa época, y de esas empresas que construyeron eso, y son 400 mil millones, o sea, y es una cosa muy grande, pero que además el agravante es que hizo con ahorros pensionarios de los trabajadores mexicanos, y eso yo creo que debe ser pues muy escándalo. ¿Con el fondo de las pensiones? Es que el Infonavit cuando lo meten con la época del sistema de ropa y retiro, si tú no usas tu Infonavit te complementa la pensión. Claro. Entonces, en el fondo es un sistema, es un fondo pensionario que invierte en casas, entonces, imagínate utilizar los ahorros de esos trabajadores para hacer millones, o sea, dos millones o tres millones de casas entre estas tres empresas, que acabaron en el abandono, que acabaron sin pagarse, que acabaron subsidiadas, y que las empresas acabaron quebradas, y que no hay nadie en la cárcel. Las empresas son Geo, Omex y Urbil. Y las tres están quebradas. Las tres quiebran, las tres cotizaban en la bolsa. O sea, es muy parecido al fraude americano, a lo que sucedió con la burbuja, pero aquí, en lugar de irse a los mercados financieros, impacta directamente hacia los ahorros de los trabajadores. Qué poca. Es enorme lo que pasó. Y se tragaron los ahorros de los trabajadores. Pues sí, porque el Infonavit acaba teniendo ese quebranto asumido dentro de sus finanzas. Afortunadamente, la política que ha tenido el presidente de aumentar los salarios, etc., pues ha hecho que las finanzas del Infonavit y del IMSS, ambas vengan creciendo en un ritmo muy saludable, porque la cuota que se paga del Infonavit es porcentual al salario, y si sube el salario, pues mejoran las finanzas. Oye, pero estamos hablando verdaderamente de una descomposición brutal. Me estás contando nuevas formas de corrupción, nuevas formas de saqueo al dinero de los trabajadores, a los fondos de los trabajadores. Entonces, ¿qué se ha podido hacer para corregir todo eso? Bueno, primero que nos pidió el presidente, y que él lo detectó durante la campaña, obviamente todo su recorrido en el país histórico, pero en la campaña del 18 detectaba mucho estos créditos impagables y estas amenazas de desalojo. Entonces, las primeras dos instrucciones eran, ¿no se desaloja nadie? Claro. No se desaloja nadie. Y no se contrata despachos y ni se vende la cartera. Entonces, suspendimos las subastas de cartera, suspendimos los juicios masivos, que eran estos que les platicaba en Torreón, y suspendimos cualquier forma de desalojo para las personas. Y fue un poco reasumir un rol desde el Infonavit, de ser responsables de lo que habíamos hecho. Y fue volvernos a acercar a la gente, conocer cuáles eran sus formas de pago, porque hay gente que quería pagar, pero el Infonavit no les aceptaba el pago. Llegaba la gente y decía, oiga, le pago mil pesos para irme poniendo al corriente. No, no, es que ya no tengo el crédito. Tiene que ir con lo que le diga al despacho. Y así funciona. Para la gente generaba mucha desconfianza el Infonavit. Hoy no. O sea, hoy la gente se acerca. O sea, si un despacho les habla, o lo que sea, hablan al Infonavit. Oiga, esto es verdad. Ya le decimos, no, ni les conteste. No, mejor vengas acá y le reestructuramos. Porque muchos créditos se vendieron en esa época. ¿Hubo resistencias? ¿Cuándo no? Muchas. O sea, porque el Infonavit, hay que recordar que es una de estas instituciones que se crearon de forma tripartita, ¿no? Entonces, tienes a partes iguales al gobierno, a sindicatos y empresarios. Ah, ya. El gobierno no tiene una mayoría dentro de eso. Y lo que empezó a suceder con esta época privatizadora y de corrupción es que los propios que estaban sentados en el consejo tenían a su vez empresas de cobranza inmobiliaria. O sea, era un conflicto de interés o un acuerdo sentado. Era un poco el concepto de la mafia del poder. Estaban sentados el gobierno, sindicatos y empresas que todos tenían intereses sobre un negocio. Entonces, desmantelar eso, pues fue, gracias. De esos tres, nada más llega uno, nada más cambia uno. Nada más cambia uno. Pero están los otros dos. Claro. ¿Cómo? Entonces, para ellos fue mucho la fuerza del presidente y de no aceptar regresar a ese pasado. Y ha sido todas las críticas de tienen mucha cartera vencida, están manejando mal las finanzas. Entonces, les digo, hoy hay un millón y medio de familias que les condonamos 90 mil millones de pesos y que hoy duermen más tranquilas. Hoy hay 5 millones de familias a las que les hemos reestructurado sus créditos a como hemos podido. Y que si la gente dice, te pago mil pesos, les aceptamos dos mil pesos. Y aunque eso te cueste, tiene razón de ser. Porque el Infonavit no se puede dedicar a quitar casas. Claro. Entonces, el Infonavit no es un negocio. No solo no es un negocio, es una institución de seguridad social. Exacto. Entonces, tiene que proveer una red de seguridad. Planteémoslo, no debe ser un negocio. No debe ser. Debe ser una institución de seguridad social. Exacto. Lo que es increíble es que se haya convertido en un negocio, en un negocio voraz de constructoras y en un negocio, además, que básicamente lo que hizo fue saquear a los trabajadores. Exacto. Y eso es lo que se está corrigiendo. Entonces, se para toda esa maquinaria y ahí toda resistencia. Diario sacaban que el presidente me iba a correr, ¿no? O sea, fue una presión. Ya estamos terminando el sexenio. Pero fue mucha presión. Se quitaron todas esas prácticas. En octubre ahora sí te va a correr, ¿eh? Fueron muchas prácticas. Y fue reconstruir una cara hacia la gente. Entonces, lo que les dije es, vamos a seguir el ejemplo del presidente. Vámonos a las fábricas. Entonces, yo me iba a los cambios de turno de las fábricas y yo les iba a explicar qué es el Infonavit, cómo sirve, cómo pueden acceder al servicio, qué pueden y qué no pueden hacer. Y les abría el micrófono a los compañeros trabajadores que te planteaban cualquier tipo de casos, desde los personales a las historias de su comunidad, etcétera. Y era sentarnos tres o cuatro horas en una fábrica en un cambio de turno y se quedaban los trabajadores a platicar sobre el Infonavit. Y la otra fue rescatar en las unidades habitacionales que había hecho el Infonavit en los 70, como el Rosario, Iztacalco, Santa Fe, Belén, aquí en la Ciudad de México. Fue irnos a instalar los sábados y poner mesas de diálogo. Y que la gente nos dijera cuáles eran sus problemas y cómo los podíamos ayudar. Entonces, un poco siguiendo este ejemplo de regresar hacia la gente, creo que eso fue lo que salvó que las presiones que tenían económicas pudieran prevalecer, porque se empezaron a dar cuenta que la gente empezó a llegar al Infonavit, empezó a reestructurar sus créditos. Y era también algo que les convenía a los propios sindicatos empresarios, porque ellos también dicen, ay, nosotros, gracias a nosotros, las familias han reestructurado sus créditos. Y ya hacia mitad del sexenio se hizo un cambio bien importante en la ley del Infonavit. Fue la primera vez, por ejemplo, que se quita de la ley que el Infonavit solo podía darte un crédito en la vida. Y si no, lo tenía que hacer con la banca privada. Y así estaba en la ley. Entonces, el presidente quitó esa traba. Entonces, el Infonavit te puede financiar cuantas veces quieras. Dejamos de hacer estos esquemas intermediados con la banca. Entonces, bajamos las tasas de interés. Las bajamos, bueno, los créditos para mejorar tu casa, al 18% al 10%. O sea, fuimos cambiando la estructura financiera a partir de una idea muy poderosa que nos había puesto el presidente, que era sin intermediarios. Háganlos ustedes y trabajen con la gente. Entonces, a partir de ahí se fue reestructurando. Ya hacia la segunda mitad del sexenio, pues fue más hacia dar nuevos créditos. Ahora puedes comprar un terreno, después sacar dinero para construir. Puedes construir en terrenos ejidales. Eso, que el Infonavit diera créditos para terrenos ejidales fue una lucha, porque el psique es como solo propiedad privada, todo lo demás es irregular. La mitad del país es ejidal. ¿De qué me hablas? Y el trabajador vive en terrenos ejidales, en casas familiares, y lo que decíamos es, el dinero es para la persona. Que ellos lo utilicen y que hagan una segunda casa dentro del predio familiar, que son avecindados ejidales, que tienen posesión segura por parte del comisariato ejidal. O sea, fue entender las formas de propiedad y de vida de las personas y a partir de ahí ir transformando la forma en que da créditos el Infonavit. Oye, hay una propuesta por parte de un programa, una propuesta de un programa por parte de Carlos Sheinbaum, ¿no? En la cuestión de vivienda. Sí, que además se nutre de una de las reformas que mandó el presidente el 5 de febrero. Mandó una reforma para que el Infonavit pueda establecer un programa de renta social, donde con un año de trabajo tú puedas acceder a un departamento en renta. Ese departamento en renta, después de 10 años lo puedas comprar y te valen todas las rentas que hay. ¡Wow! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Está buenísimo! No serías tan güey. ¡Sería tan güey! No estarías tan güey. Oye, ¿y esto? ¿Cuál es el futuro de todo esto? ¿Qué es lo que sigue? Ahorita ya se aprobó. Justamente ayer, en estos días, se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Ya queda listo para la siguiente legislatura. Ahora, al inicio, es una reforma que ha generado mucho consenso. La verdad es que incluso los partidos de oposición estuvieron a favor en el dictamen. Y con esto se puede sustentar muy bien el programa que la presidenta electa ha dicho, que es vamos a hacer un millón de viviendas, al menos que la mitad sea el Infonavit, quien invierte esos recursos en construirlas, y que estas viviendas sean para generar estas rentas para los jóvenes y que puedan tener perspectiva de construir un patrimonio, pero que además nos coordinemos con las instancias de seguridad social y que se pueda coordinar las inversiones. Porque a mí me parece que es increíble que no se haya hecho antes, pero coordinar las inversiones de hospitales, de escuelas, etcétera, y tener una visión de cuidados en ese sentido. O sea, de lo que se trata es de que menos mexicanos lleguen a ser bueyes a la edad de 60 años en términos ochitlianos, pero esto ya como una política de Estado. Con una política de Estado basada en la seguridad social y en el bienestar de todos los trabajadores, con mejores salarios, mejores pensiones, y ahora también mejores casas y salud. Sí, es un todo, pues. Tiene que ver con vivienda, con salud, con la cuestión laboral. Y con pensiones. Es todo el paquete de las mujeres. Y detrás de esto está básicamente, esencialmente, la lógica de que el Estado no tiene que ser el proveedor o el paraguas de los grandes negocios, sino que le tiene que dar bienestar a la población. Así es. Sí, y en el tema de vivienda, te digo que es bien sintomático que, siendo nuestra Constitución la única que lo tenía, aquí se decidió que fuera el sector privado quien hiciera. Cuando es de los sectores más regulados en el mundo. La verdad es que qué atrasados son ustedes, ¿eh? Ah, sí, ya. Es un estado de bienestar, no es negocio. Tú no me hables, porque eres muy güey todavía. Uy, yo también, vale. Carlos, no te vayas, vamos a despedir el programa para el aire, para la televisión, pero vamos a seguir platicando en el Plus de YouTube, ¿te parece? Y ya estamos aquí en el Plus de YouTube, de Chamuco TV, ya estamos platicando con el director del Infonavit, Carlos Martínez, y estábamos ahorita platicando en el corte, de que hay escandalosos titulares de periódicos y columnistas que dicen que el Infonavit está quebrado. ¿Qué es raro? Y que están deudados. Lo mismo que dicen de Pemex, lo mismo que dicen de... De CFE. De todas. ¿Es verdad eso? No, o sea, justamente la política salarial del presidente ha sido una cosa increíble para el Infonavit. Hoy tenemos, por ejemplo, nada más para que se den una idea, en este sexenio es el sexenio que más crédito hemos repartido, 1.2 billones de pesos. Es el más grande de la historia del Infonavit. A ver, Pep, una clasión. Es cuando más dinero tienen porque el Infonavit vive de los salarios de los trabajos, y el salario ha subido. Ha subido. Entonces, una de las consecuencias del alza salarial es la salud del Infonavit. Y de la seguridad social, porque lo mismo tiene el IMSS. El IMSS cuántos años se discutió de que estaba a punto de quebrar y hoy ya no es un tema. Y el tema de las pensiones. Hoy las pensiones pueden... Podemos hacer un fondo de pensiones para el bienestar y pagar el 100% porque hay mejores salarios. Entonces... Es que el aumento del salario es una cadena. Claro. Es una cadena. Entonces, aunque repartimos más crédito que nunca, hemos crecido un fondo de inversión que es el sobrante del programa de crédito que pasó de 150 mil millones en 2019 a ahorita tenemos cerca de 800 mil millones de pesos que se administran en inversiones gubernamentales. Entonces, ayudamos al país también de ese lado con inversiones en infraestructura, etc. Y a la vez eso genera rendimientos que ayudan a pagar parte de las pensiones de los trabajadores. Entonces, se vuelve un círculo donde el Infonavit actúa no solo en la parte de prestarle dinero a las personas, sino también en generar inversiones y dar a la economía también parte del financiamiento. No solamente no están quebrados, sino que están teniendo un segundo aire muy bueno. Exacto. Y tiene que ver con una visión de una política salarial que incide en todo. En el consumo, digo, muchos de los ingresos que tenemos como país por IVA, etc., es porque la gente puede consumir. Claro. Porque las personas a los 65 años tienen una red de protección segura a través de la prisión de adultos mayores. Porque esta idea de deprimir el consumo a los 65 era ridícula. Malvada. Era malvada. Claro. Era condenar a las personas adultos mayores a morirse. A la indenición, sí, prácticamente. A muerte prematura. Oye, y todo esto representa una perspectiva interesante para el próximo sexenio. Sin duda, porque ahora también que se ha propuesto en la Constitución que el salario siempre suba por encima de la inflación, te aseguras de manera permanente que siempre vas a tener ingresos mayores en términos reales para las instituciones de seguridad social. ¿Ya te ratificaron para el próximo sexenio? Eso no me toca. Bueno, pues es que se ha visto que ha habido varios nombramientos que realmente son ratificaciones. ¿Tú no sabes si vas a continuar? No, pero la verdad hay que concentrarnos en la reforma, ¿no? En sacar adelante la tarea. En sacarla y en comunicarla a la gente. Hemos estado haciendo incluso como asambleas para comunicar la reforma. Hicimos una encuesta hace poco. El 81% de los trabajadores que conocen la reforma está a favor. Y el 74% estarían dispuestos a rentarle una casa al infonario. ¡Guau! Entonces la gente está ávida de que esta reforma salga. Ustedes tienen un acercamiento con David Harvey, que es un teórico fantástico. Cuéntame, ¿qué es lo que están planeando con este personaje? Lo invitamos hace poco a México a tener un foro sobre la vivienda justa. Y invitamos a David y a muchos de los teóricos que han sido escuela o que él ya ha sido su profesor en las escuelas de urbanismo en todo el mundo. Y parte de lo que hacíamos era precisamente este regreso del Estado a tener un papel relevante en la vivienda, a combatir la especulación inmobiliaria y a ver la vivienda por su valor de uso y no su valor comercial o inmobiliario. Y esa parte es fundamental porque, como se plantea ahora, una república de derechos o que es un derecho humano, si tú lo ves como un valor inmobiliario, no puede ser un derecho porque automáticamente excluyes a quien no puede pagar ese valor comercial. Cuando lo ves por su valor de uso y cómo la persona va a ser beneficiaria de esa vivienda y ese derecho, puedes, como Estado, pues subsidiar y generar mecanismos de financiamiento que lleguen a la persona y que no estén sujetos a las especulaciones inmobiliarias. Y eso fue mucho de lo que discutimos con Harvard, que está en su libro de ciudades rebeldes, pero que muchas de estas ideas tienen consecuencias. Nos presentaba también otro teórico que está en London School of Economics, algo muy similar a lo que está pasando en el mundo. O sea, hay un movimiento global que está combatiendo a los grandes fondos de inversión que de repente compran miles de viviendas en los centros de ciudades en Europa, por ejemplo, y excluyen a toda la población. Leí un tuit que decía, pensábamos que los Ocupas iban a acabar con nuestras casas y fueron los fondos de inversión. Porque compran todas las propiedades, no les importa quién viva, quién las use, dónde estén ubicadas, porque las ven como un activo financiero que se puede nutrir de rentas y de pagar dividendos. O sea, no les importa nada. ¿Tiene que ver con esto de la gentrificación? Es justamente esa agenda. Y es especular un valor que es un derecho. No es que no les importe nada, no les importa la gente. Lo que les importa son las ganancias. No les importa el sufrimiento, no les importa el impacto que pueda tener la gentrificación. Nada de eso les importa. Nada. Entonces, todo se vuelve un tema de voy a vender esas viviendas en un fondo de inversión que a su vez la va a vender a otro fondo de inversión. Y se desconecta. O sea, los mercados financieros desconectan de la realidad política y democrática. Nadie votó por un fondo de inversión. Alguien votó por una política de vivienda. Pero con un fondo de inversión arrasa sobre esa política que se escogió democráticamente. Y eso pasa no solo en la vivienda. Esta idea de los mercados financieros sin fronteras, cuando tienes las democracias en las fronteras, o encerradas en una realidad política, se vuelve un quiebre enorme. Por eso tienes súper ricos o la desigualdad crece. Oye, Carlos, hay un tema. Ahorita que hablabas de derechos humanos, democracia y todo esto. Y el progreso. Y lo humano, sobre todo. Tuviste un problema con el sindicato, con respecto a una bandera afuera de las instalaciones, que me pareció, a muchos nos pareció ridículo y retrógrada. ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos todo. De violencia inusitado. Pero cada mes de junio, desde 2019, como todo el gobierno, porque además todas las instituciones como promotoras de derechos humanos, se ha visibilizado la inclusión y los derechos de las comunidades LGBT. Entonces, cada año ponemos la bandera arcoíris afuera del Infonavit. Cada año. Bueno, este año, justo, porque además la pusimos después de la elección. Enojadísimos. Que cómo se nos ocurría poner una bandera que no fuera la bandera de México. Decían, es propaganda. Y es esta idea de la derecha, de que existe una ideología de género y existe una conspiración progresista para acabar con los valores familiares. Y esa fue la discusión. Entonces, el líder sindical llama a sus agremiados a cortar y arrancar las banderas. Pero además, o sea... En ningún año habían tenido ningún problema. En ningún año habíamos tenido. O sea, si hubieras puesto una bandera de la América, no hubieras tenido este problema. No sabemos. O de las chivas, no sabemos. Pero, o sea, lo increíble, y por eso lo denunciamos como una acta de homofobia, porque yo, al ser parte de la comunidad LGBT, imagínate siendo el jefe de la administración y tener al líder sindical, que es quien representa a los trabajadores, haciendo eso. Es que es bien feo. Pues sí. Bueno, al final, la Fiscalía de la Ciudad de México determinó una orden de restricción. Ok. Y, pues, no se ha acercado al infonario. Y están las denuncias corriendo, pues, en CONAPRED, COPRED, la Comisión de Derechos Humanos. Porque sí nos parecía que como institución del Estado mexicano no podemos dejar pasar este tipo de cosas. Porque justamente nuestras instituciones tienen la obligación de promover los derechos humanos, no de cancelar los derechos humanos. Absolutamente, sí. Y eso fue, pues, un acto de cancelación, un discurso de odio, etcétera. La reacción de la comunidad fue, de la población LGBT fue increíble. Fueron al día siguiente a coser las banderas. Ah, qué bonito. Fueron a hacer un acto de bordado de las banderas. Estas banderas salieron a la marcha de la Ciudad de México. Y son, pues, parte de... Que se han apropiado parte de una lucha que no acaba. Que piensas que ya das por sentado que eso ya no es un tema o que ya no debería... O que hay una aceptación, etcétera. Y de repente descubres que en una colonia, el Infonavit, las oficinas centrales están en la Guadalupe In. Es una colonia, pues, relativamente acomodada. Que tienes, este... Y de repente ahí, en el epicentro de la Ciudad de México, sucede algo así. No sucedió en los márgenes, no sé. Sucedió en una institución de este tamaño y en una colonia así. No, de hecho, ocurrió, más bien ocurrió en el centro del machismo mexicano. Ah, bueno. Ahí sí, ese fue el epicentro. El epicentro. El epicentro del machismo mexicano. Claro, machismo, homofobia, misogía. Sí, claro. Son cosas que van de la mano. Por supuesto, van amarradísimos. Y es increíble porque también en ese terreno yo sí creo que el país ha cambiado. Ha cambiado muchísimo. Está cambiando. Bueno, justo en este... No, pero muchísimo. En este gobierno, o sea, en este periodo del 18 a la fecha, fue el periodo donde ya se avanzó 100% con matrimonio igualitario, por ejemplo. Que no se había avanzado. En todos los estados. En todos los estados. Incluso en los más conservadores se llegó a cambiar esas cosas. Entonces, ha sido el periodo de mayor avance de derechos. Lo mismo con el derecho a elegir. En el caso de la interrupción legal del embarazo, también se ha avanzado en muchos estados. Y ya hemos tenido el mayor avance de derechos para las personas. Entonces, que suceda esto sí es increíble. O sea, aparte de quitarles las tranzas inmobiliarias, ¿quieres avanzar en estas cuestiones? Claro. ¿Qué se creen ustedes de eso? Esto es un arcoíris y se quisieron oír. A lo mejor esperaban ver una olla de oro, ¿no? Abajo de la olla. No le esperaban eso. Llegaron y ¿dónde están? Ahí hay una caricatura. Hubieran dejado la bandera ya todo el año. Hay un cartón ahí. Es que no entendieron bien de qué se trató. Exacto. No entendieron bien y se enojaron. Se fueron con la finta. Qué historia más increíble. Qué bárbaro. Increíble. Oye, Carlos, y ya como para ir cerrando, todo lo que está pasando es maravilloso. Todos los cambios, todos los avances. ¿Hay algo más que a ti te gustaría que se hiciera dentro del Infonavit para los trabajadores? Sí, yo creo que lo que tiene que continuar es esta parte de acercamiento con la gente. O sea, todavía el Infonavit, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, hay mucha gente que sigue dudando, que sigue teniendo desconfianza. Es que fueron muchos años. Fueron muchos años. Entonces, no se debe de perder esto de estar con la gente y de diseñar los programas, todo con la gente. Porque si no, acabas de diseñar algo muy financiero en un escritorio que no le sirve realmente a las necesidades de la gente. Entonces, ahorita estamos avanzando en eso. Y la otra parte es el tema cultural, que hemos avanzado también mucho. Hicimos un Museo Nacional de la Vivienda, donde reflexionamos sobre el derecho humano a la vivienda y sobre todo los satisfactores que debe haber alrededor de la vivienda. De hecho, con Harvey estuvimos en el museo. Le encantó porque justamente pudimos poner una... Digo, es una salita muy pequeña, pero es este... Ahí en el Infonavit. Pero es un interactivo que permite como reflexionar sobre que la vivienda no solo son cuatro paredes, sino que es un derecho que además se liga con otros derechos. La movilidad, la salud, la educación. Porque si cerca de tu casa no hay una escuela, no hay derecho a la educación. Entonces, es un derecho que te ubica geográficamente. Y por eso se compagina con el resto de los derechos. Entonces, eso es parte de lo que hemos puesto. Y la otra, vamos a abrir la Biblioteca Nacional de la Vivienda. El Infonavit tenía la biblioteca más grande de arquitectura y urbanismo de toda Latinoamérica. No me digas. En un sótano. ¿Cómo crees? Sí, pues no les importaba tampoco esa parte. Entonces, hemos hecho un trabajo de rescate durante estos años, de rescatar todos los volúmenes, tener una colección más grande con el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, por ejemplo, etc. Y hoy ya vamos a hacer pública la biblioteca. Va a ser una biblioteca pública en toda forma. No vas a tener que pasar torniquetes ni nada. Va a dar a la calle. ¿Cuándo lo abren? Y es sacar el conocimiento para seguir reflexionando el tema de la vivienda. Si no hay reflexión sobre el tema de la vivienda y sus derechos, no vamos a culminar la revolución de las conciencias. Porque la solución es el mercado. Tienen que ser los derechos, tiene que ser la arquitectura, tiene que ser el urbanismo. La cultura. Tiene que ser la cultura. Porque si no lo ligas desde ahí, se cae todo. O hay un riesgo en el futuro de que pase eso. Es que el derecho a la vivienda es el derecho a la ciudad, pero es el derecho a servicios básicos, a redes de apoyo, al agua, al transporte. Es que es la base del bienestar. Es donde interaccionas con otras personas. Y si te ubican en una realidad, las personas y tus vecinos son esas realidades. Es donde vives, donde duermes, donde debes sentirte seguro. Claro, en paz, tranquilo. Entonces, hemos invertido mucho esa parte cultural. Y también con esa parte cultural nos estamos saliendo a las unidades habitacionales. Ahorita en 26 unidades que hizo el Infonavit en los 70 se hicieron murales con artistas locales, con la gente. Entonces, contaron las historias. Bueno, en Iztacalco hay un mural muy bonito donde contaban la historia. Iztacalco tenía un lago artificial cuando se hizo en los 70. Después el lago con una falla geológica se secó. Ahora ya se ha reconvertido en un espacio urbano bien interesante porque tiene árboles. Pero los habitantes de ahí, cuando hicimos el taller de qué querían pintar, decidieron pintar su historia. Decidieron pintar el lago, cómo recordaban esa unidad. Y cómo ahora se usa de otras maneras. Entonces, la idea es trabajar con la comunidad y que sientan que esa vivienda no solo es suya de puertas para adentro, sino es suya todo lo que sucede. Y toda la comunidad que ellos forman también es su vivienda. Ahí está muy bien eso. Y este museo que mencionabas, ¿puede ir cualquiera? Puede ir cualquiera, está abierto al público. ¿Cuál es la dirección? De martes a domingo, ahí en... En las oficinas centrales. ¿Qué está ahí? Bueno, está en Barranca del Muerto 280, es una entrada. Está en la plaza, ahí está la biblioteca. Y cruzas a la calle de Campa, que es la calle de atrás. Y está el museo. Entonces, ahí pueden visitar biblioteca y museo. Ah, perfecto. Mira, tenemos plan. Ya tenemos plan. Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, muy didáctico. Ya me dio ánimos. A lo mejor voy a dejar de ser... Eso da lo por hecho. Hay que dejar de ser freelance y hacer nuestra cuota. Yo ya dejé de ser freelance, pero me faltan un tiempecito para... Para juntar todo. Para juntar, sí. De acá a los 100 años, igual ya tienes tu... Ya, ahí sí. Muchísimas gracias. Gracias. En serio, Carlos. Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabe que tenemos nuestro propio plan C. Comparta, comente, coleccione y cuídese mucho. Ya lo sabe. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chau chau. 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 Chau chau chau. Gracias.